Vi que tienes un estudio aquí cerquita. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo qué pedo? ¿Tú lo armaste en corto, no? ¿Lo armaste en corto? Pues, soy de las personas... Hace un mes, ¿no? Soy de las personas que aprendió que si lo dices, se ceba. Me tocó muchas veces decir muchas cosas que iba a hacer. Y se cebaban, güey. No sé si por cuestión de vibras o... ¿Sabes cómo? Yo platicaba muchos planes. Ay, voy a hacer esto. Y se cebaba. De repente algo pasaba y no. Eso es algo que me tenía bien guardadito. Estuve ahorrando como año y medio para poder coordinar esa onda. Y pues, gracias a Dios, ahí estamos. El concepto del estudio es apoyar a los talentos nuevos. Tampoco voy a decir que gratis, porque decía abrí como que mucho el hocico. Gratis y así. Sí, pero sí más cómodo, ¿sabes? O sea, te apoyo gratis y al final del día convienes en la productora, ¿sabes? Pero sí. Hay letritas chiquitas. Ajá. No, al final del día sí te apoyo. O sea, si ya te están cobrando 3 mil, ok, aquí se te cobra menos. Y te apoyamos y te damos algo de calidad y todo eso. Eh, contento con ese proyecto. Mientras salga para la renta y salga para los gastos, yo voy a estar bien contento. ¿Y ahí cómo te vas a manejar? ¿Puede ir un artista ahí a preguntar por la grabación? ¿O vas a estar buscando tú gente como que trae en redes y los vas a invitar? ¿O cómo va a estar ahí el cotarreo? Eh, voy a poner a personas a trabajar. Yo bien raro, o sea, siempre he tratado de que, bueno, tú sabes, tengo las barberías y esa onda. Yo siempre he tratado de ser dueño del tiempo, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre he tratado de ser dueño de mi tiempo y poder tomar decisiones sobre mi tiempo, ¿sabes? Digo, mucha gente sí me ha dicho como que, ay, qué pensamiento tan pendejo, o sea, si quieres ser exitoso, todo tu tiempo te va a consumir y todo eso. Bueno, dentro de lo que cabe, carnal, ahorita estoy morro y si puedo hacer dos, tres negocios, dos, tres cosas que me dejen libre de tiempo, pues adelante. Sí me toca como que al principio, por ejemplo, con las barberías, sí me toca como que al principio, ok, educar un poquito a los barberos y a los morros. Estar cerca. Ajá, cómo se cobra, cómo se hace esto, cómo, para que el día de mañana ellos me tengan la confianza y yo tenerles la confianza y pum, ya de que, ¿sabes qué? Esta semana nos fue así, el domingo ahí te va. ¿Sabes? Así yo ya soy dueño de mi tiempo y ya tengo tiempo libre para enfocarme en otras cosas. Vamos por el mismo camino con el estudio, quiero tener gente ahí trabajándolo, etcétera, etcétera, para al final del día llegar como dueño a apretar cosas. Sí, que ya esté como que todo controlado. Y vi en la entrevista de David que decías que era sin firma, sin contrato, y en una de tus canciones dice no firmes con artistas para ser parte de su sello porque te querrán ver bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces ya en tu estudio es sin firma o cómo va a estar el pedo? Es sin firma, sí. Traigo un concepto que a lo mejor no te puedo platicar mucho cómo va a ser, pero sí, no les voy a pedir firma a nadie, y menos conmigo. Mucho menos, mucho menos conmigo. Ya que si quieren un plan de distribución y todo eso porque voy de la mano con otras personas para la distribución de música y eso, pues oye, ve allá. No tienes nada que hacer conmigo. Yo te pongo aquí y tú si quieres ir a firmar tu plan de distribución, tú ve allá. Y parte de la decisión de hacer este tipo de negocios de no a la firma, por así decirlo, ¿tiene algo que ver con la experiencia que tú tuviste cuando estabas firmado en la disquera? Sí, sí. Falta de decisiones, falta de libertad, más que nada. Yo creo que los frutos los empecé a ver cuando empecé a tomar mis propias decisiones. Al final del día hay muchas disqueras o productoras, digo, sin tirarle a nadie, sinceramente, no estoy en eso. Respeto mucho a todas las personas que en su tiempo confiaron en mí, me ayudaron. Pero parte de la base de hoy en día, por lo cual la gente se encariña contigo y por lo cual la gente te aprecia y te sigue, es por ser tú mismo, ¿sabes?